No me esperaba jugar y mucho menos me trajo, pero el equipo me ha ayudado mucho y me llevan unos días apoyándome y la verdad es que es como una familia lo que tenemos ahí dentro. Más que el volver a jugar, los nervios de volver a tu casa, volver con tu afición y es lo que más te llena por dentro. Y cuando te aplauden todos, pues mira, no hay mucho a llorar por el canto zúrgico. Te pasan muchas cosas por la cabeza, pero el míster hace buen trabajo con nosotros mentalmente y te vale de todo. Así que muy bien, como si tuviese la mente en blanco a partir del minuto 5. Más que el gol, cómo actúa el equipo a partir de ese gol, sino que intentó matar el partido, intentó que ellos no tuvieran transiciones. Después, con la lesión, lo que tenía Juanán, el equipo tuvo que replegar y han luchado un poco a otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!